Bajo el lema, dale like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar, la delegación en puertollano de la Asociación de Salud Mental de Ciudad Real, antes APAFES, junto al Centro de Rehabilitación Psicosocial, marcharon a través de la ciudad como parte de los actos conmemorativos del Día de la Salud Mundial. A su salida desde el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral, la monitora de la Asociación de Salud Mental de Ciudad Real, Maite Pareja, explicó la finalidad de celebrar este día tan importante. Nuestra intención es visibilizar y que la gente sea consciente de la problemática que hay, porque hay muchas más personas de las que vemos. Pero a la hora de participar, como habréis visto, somos de momento un grupo minoritario. Esperamos que para las próximas ediciones o que podamos realizar, se animen más las personas y participen. Pues muy bien, los profesionales han hecho una buena labor con nosotros. Yo aprendí particularmente, aprendí a pintar, he aprendido también informática, luego teatro, en fin, hemos hecho muchas actividades, el futbol sala, hemos hecho muchas actividades, nos han llevado a la piscina, estamos muy contentos. Yo particularmente pienso que si me hubiera apuntado a los 13 años, hubiera triunfado antes, ¿sabes? Yo me llamo Rocío Cota y hoy celebramos el Día de la Salud Mental y hacemos muchas actividades, como informática, paseo, cognitiva... ¿Te diviertes? Sí, sí, me lo paso bien. Sí, 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 sí. ¿Y tú? ¿Estás en el futbol sala? Me llamo Cualcastronaba, estaba en el futbol sala, pero por la pandemia ya en el equipo de futbol sala y participé en dos partidos y en uno de los partidos marqué gol. Y aquí llevo donde me tiré, en el CDPSL de Porto Llano, de 18 años. Y ahora estoy solo en APAFE, que está en el centro universitario. Y allí hacemos actividades como pintar, cálculo, nos hacen preguntas de relación con la enfermedad, nos vamos a paseos, en verano vamos a la piscina, o sea que lo pasamos muy bien, hacemos de todo un poco, excursiones también, de varios días, que nos cuesta más barato. La concejal de Bienestar Social aseguró que desde el Ayuntamiento se brindan los medios y el apoyo a entidades y personas pertenecientes a este colectivo. Hola, buenas Irene. Pues mire, el colectivo de la Salud Mental tiene las puertas del Ayuntamiento abiertas, igual que el resto de colectivos relacionados con cualquier discapacidad. Este centro que tenemos aquí detrás está cedido, son instalaciones municipales y está cedido al centro de rehabilitación psicosocial. Y los espacios que usa APAFE, pues también son espacios municipales. Aún así, pues en todas sus actividades y todo lo que ellos tengan a bien hacer, pues desde el Ayuntamiento siempre van a tener nuestro apoyo y las puertas abiertas. A su llegada a las puertas del consistorio local, fueron recibidos por el alcalde Adolfo Muñiz, varios miembros del equipo municipal y por Emilio Adánez, delegado de la Asociación de Salud Mental en Puerto Llano, para leer la proclama y el manifiesto redactado por representantes de usuarios de salud mental de Castilla-La Mancha, a través del cual los enfermos de salud mental reivindican más apoyo para esta enfermedad y para el bienestar de todas las personas, en especial la infancia y la juventud. Bienvenidas y bienvenidos al Día Mundial de la Salud Mental, este año dedicado a la infancia, la adolescencia y la juventud. El despertar de la mente es un fenómeno natural y nos corresponde a nosotros y nosotras, la sociedad, crear unas condiciones materiales y afectivas justas, para que la salud mental se desarrolle en un entorno de bienestar.